Gracias. 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 Lo he decepcionado, señor Lee. Vean la salida. Aquí. Gracias. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a todos, esperando pues que se encuentren muy bien, ya casi listos, me imagino, ya pues considero que acorde al tiempo, vamos a dar comienzo a esta sesión número cuatro, ahí les compartí el archivo que íbamos a utilizar, así que espero que lo tengan listo. Vamos a pasar lista para dar inicio a esta sesión, vamos a comenzar con Alejandro Antonio Antonio, Alma Carolina, César Mauricio, presente, Clara Luz, presente, Claudia Ivette, presente, David Alexander, David Alexander, Erika Mercedes, Flor de María, presente, Flor de María, Villacán, Gabriel, Jeremías, Gadiel, Gustavo Adolfo, Jonathan José, Luis Alfredo, presente, María Guadalupe Presente María Magdalena Mario Ernesto Presente María Magdalena Muy bien, Mario Ernesto Presente Paola Estefani Presente Rosibel Ventura Sonia Evelyn Monroy Presente Sonia Maribel Presente Presente Gracias Y Yesenia Presente Ok, muchas gracias Bien, vamos entonces a compartir el material Voy a presentar la temática Acorde al seguimiento Pues que siempre le damos A lo que es la plataforma Espero que hayan visto Por ahí se les envió Un pequeño mensaje ¿Verdad? Como un recordatorio Siempre tomando en cuenta Que al final de la semana Ya debemos de haber completado Cierto porcentaje O haber completado Lo que es la parte Los laboratorios Vean de que aparte De lo que es la ejemplificación Que nosotros proporcionamos Acá en la clase Virtual Pues también Hay material didáctico Que ustedes pueden revisar Dentro de lo que es La misma plataforma Tutoriales Conceptos Y pues también Debemos de someternos A lo que es la parte De los laboratorios ¿Sí? Así es que todo ese material Va acorde Y lleva pues Un progreso Que cada uno de ustedes Pues deben de llevar Esperando pues que ya Al final de la semana Sesión Perdón Cada una de las sesiones Recibidas Usted vaya realizando Pues sus respectivas Evaluaciones ¿Verdad? Y vayan pues revisando El material De apoyo Y eso pues Retroalimenta Mucho más Su aprendizaje ¿Verdad? Donde ustedes pues también Practicar Otros ejercicios Que también se presentan Dentro de la misma Aparte pues De lo que nosotros acá O de las demostraciones Que yo presento Durante la clase Vamos a responder Aquí un pequeño mensaje Ok María Magdalena Sí Ya le tomamos Ahí su asistencia Muchas gracias Bien Vamos a compartir entonces La presentación Para que veamos El objetivo De la sesión Número 4 De este webinar Enfocado A lo que es La parte intermedia De Microsoft Excel Hojas de cálculo Bien Sesión Número 4 Señores Vamos a checar El objetivo De esta jornada Es La aplicación El uso De algunas funciones Condicionales Desde la sesión Número 2 ¿Verdad? Hemos venido trabajando La función Sí Que es una función Que pertenece Al área de categorías De condición Mencioné en su momento De que no solamente Es la función Sí ¿Verdad? La cual nosotros Podemos utilizar Para trabajar Con una condición Sino que Hay otras funciones Que también nosotros Podemos buscar Dentro de esta misma Categoría Yo me voy a enfocar En algunas En este momento ¿Verdad? Y pues Esto lo vamos a aplicar A las tablas De datos Bien La función Condicional Sumar Punto Sí La función Condicional Contar Punto Sí En algún momento Nosotros ya hemos Hecho uso De la función Sumar Que me muestra El total De un rango De celda Cuando a nosotros Se nos dice Mire presente El total De las ventas Cuando se nos dice Mire presente El total El total De los sueldos Cuando se nos dice Presente El total De las horas De entrada Entonces Tomando en cuenta Eso Hacemos uso De una suma La función Suma ¿Verdad? Lo que hace Es mostrarnos O devolver El total De un rango De salda Ahora bien Aquí Yo tengo Un anexo Dentro de esta función Tengo un anexo Dentro de esta función Y es Una condición Lo mismo Para la función Contar Punto Sí Ya vamos a hablar De ella Pero en este caso Yo tengo un anexo En la función Si bien Me permite A mí ¿Verdad? Sumar Y presentar O devolver El total De un rango De celdas De un rango De valores Que se encuentra En un conjunto De celdas Pero haciendo uso De la función Sumar Punto Sí Ya hay una gran diferencia Las funciones Condicionales Dice que son aquellas Que nos permiten Realizar Una acción Siempre Y cuando Ojo Se cumpla Con una condición La cual La determina El usuario Aquí Yo no le voy A decir Mira Siempre Va a utilizar Esta condición O siempre Va a ser Esta La condición Que va a aplicar En una tabla De datos Nosotros Nos vamos A basar En la sintaxis ¿Cuál es la sintaxis? El nombre De la función El rango El criterio Y el rango De suma En este caso Aplicándolo A la función Sumar Punto Sí Muy bien Me ayuda César A leer En qué consiste La función Sumar Sí Por favor Sería Cuente Todos los números Mayores Que 10 En los amarillos Muy bien Dice que la función Sumar Punto Sí Se utiliza Para los valores De un intervalo Gracias Que cumple Ciertos criterios Que nosotros Hayamos especificados Ya el compañero Lo mencionó ¿Verdad? Hay que sumar Aquellos valores Que son mayores Así Entonces Aquí yo voy a utilizar La función Sumar Punto Sí Porque me está pidiendo Que sume Pero Solamente Aquellos Que son Mayores A 5 Ahora bien Yo acabo de mencionar Que dentro de la sintaxis Existen criterios Aquí en este caso Yo tengo Otro ejemplo Siempre Sumar Punto Sí Tengo Un rango El criterio Y el rango De suma Ah Entonces Puedo trabajarlo De las dos maneras Sí 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 Porque probablemente En algún momento De la En la forma En la cual usted Establezca La condición Puede ser Que usted Tenga Un rango O puede ser Que O puede ser Que tenga El rango El criterio Y el rango De suma Sí En este caso Yo tengo Igual Sumar Punto Sí Este rango A qué se refiere Este rango Va anidado Al criterio Que indica Que probablemente En este rango ¿Verdad? Haya Información Dentro de las celdas Que esté relacionada A la palabra Lunes Y Lo que él Va a comenzar A sumar Para comparar Las celdas Donde existe El día lunes Va a ser El rango De suma Desde C6 Hasta C40 Ya lo vamos a llevar A la práctica Tal vez ahorita Nos sentimos Un poquitito Confusos ¿Verdad? Con las Con los dos planteamientos Pero ya lo vamos a ver En la práctica Entonces De la misma manera O De una forma Semejante Funciona La 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 Función La redundancia Contar.si Me ayuda Claudia A leer el concepto De función Contar.si Contar.si Es una función Condicional De la categoría De funciones Estadísticas Que se utilizan Para contar El número De celdas Que cumplen El criterio Por ejemplo Para contar El número De veces Que una Ciudad Determinada Aparece En una lista De clientes En una forma Más sencilla Contar.si Indica lo siguiente Igual Contar.si Dónde Quiere realizar La búsqueda Y qué quiere buscar Exacto ¿Verdad? Él va A contar Como dijo La compañera Vamos a contar ¿Verdad? En base A una condición Dónde Quiere realizar La búsqueda Y qué Quiere contar ¿Sí? Es decir Estas funciones ¿Verdad? Se utilizan Mucho Para resultados Como más Específicos De una base De datos De una tabla De datos Ya vamos a ver Lo que es la parte De los ejemplos Voy a dejar De compartir Espero que ya Tengan el archivo Listo Pregunto Si se me escucha Cortada La La ponencia No Se la escucha bien ¿Se escucha bien? Sí se la escucha bien Sí Ok Bueno Entonces ahí Para los compañeros Que me han escrito Tal vez Chequen Su conexión Si no Pues vamos a ver Qué puedo hacer Yo acá también Voy a hacer Conexión Del cable LAN Directo Pero Ahí pues Me confirman Los demás Compañeros Que si se me escucha Bien Revisé Por favor Bueno Ahorita estoy contestando A los Que escribieron Por el Chat Ahorita sí Ya hice Conexión directa Espero que ahora Si me escuchan Un poco mejor Los compañeros Que escribieron En el Chat Ahí me confirman Por favor Yo la estoy Oyendo bien Desde siempre Desde el principio No sé He escuchado Cortado En ningún Momento Ok Muy bien Gracias Bien Continuamos Espero que ya tengan El archivo Listo Son tres ejercicios Están un poquitito Son varios Los procesos Que vamos a realizar Tomando en cuenta El tiempo Y esperando Lograr el objetivo Que se comprendan Bien Lo que es la parte De la ejemplificación Y los ejercicios Y los ejercicios A desarrollar Bien En este caso Vamos a hacer uso De la función Contar.si En la primera hoja De cálculo Tengo tres hojas Contar.si Sumar.si Por ahí Y ahí tenemos Un aplicativo Bien Me dice En el primer Ítem Si usted observa Hay una variedad De valores Que están Por colores Y pues Tenemos al lado derecho Una tabla De resultados El primero me dice Cuente Todos los números Mayores de 10 En el grupo De los amarillos Cuente Todos los números Mayores de 10 En el grupo De los amarillos Muy bien Vamos a utilizar Entonces Acercar acá Un poquito Más el zoom Igual Contar.si Inmediatamente Yo escribo El nombre De la función Me muestra El pequeño concepto Ahí usted lo puede revisar Cuenta las celdas En el rango Que coinciden Con la condición Dada Abrimos paréntesis Y aquí Me pide O me muestra La sintaxis ¿Cuál es la sintaxis? Rango Y criterio Ahí usted también Lo puede visualizar En su pantalla Que aparece la sintaxis En chiquitito Si están Si su Excel Es en inglés Si no me equivoco Es count If O Count If Creo Bien Ahora me voy a ir Al rango Como me está Haciendo referencia En el ítem Número 1 Los mayores De 10 En los amarillos Me voy al grupo Amarillo Selecciono Todo el rango ¿Sí? Y en mi caso Voy a utilizar El símbolo De punto y coma Como separador Esto lo he venido Mencionando mucho En las sesiones anteriores El punto y coma En mi caso ¿Verdad? Porque es el símbolo De separador Entre los parámetros De mi sintaxis En algunos de ustedes Yo sé que es coma El criterio Es lo que me pide ahora Si usted observa Que después del punto y coma Automáticamente El criterio Se ve en negrita El criterio Lo voy a definir Entre comillas Mayores que 10 Mayor Que 10 Entre comillas Establezco el criterio Cierro paréntesis Y presionamos enter Muy bien ¿Les dio como resultado Lo que ven en pantalla? Sí Sí Ok, muy bien Vamos al siguiente No, a mí no ¿No le dio? No me dio Porque creo que En inglés No funcionó Es eso ¿Cómo? Es count Le puse count Dot if Pero no No me funcionó Bueno, yo voy Voy a buscar ¿Cuál es? Compártame Quiero checar Ya está activado Ya puede compartirme ¿Me puede compartir Gustavo? Escriba Ah, me dice acá Sonia Evelyn Gracias Sonia Por el apoyo Dice que va sin punto Count if Quítela el puntito Ahí nos apoyó la compañera Gracias Count if Enter Muy bien Bien, vamos al siguiente Dice cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos Muy bien Igual Contar punto Si Me voy al rango De El grupo Rojos Sí Aquí seleccionamos el rango Desde B4 Hasta F18 Punto Y coma El que aparece 50 Entonces acá puedo colocar Mire 50 O Como es un valor numérico Puedo colocarlo Sin las comillas Cierro paréntesis Ahí está Como son valores numéricos Puedo colocarlo también Sin comillas Es válido O También pudimos haber colocado Igual El signo igual 50 ¿Nos funcionó? ¿Se ejecutó la respuesta? ¿Sí? ¿No? Pulgares arriba ¿Verdad? Si no me quieren contestar Con el micrófono Al menos Me ayudarían A poner un emoji Gracias César Ahí está Ahí está César Que dice que sí le funcionó Gabriel y Mario Muy bien Gracias Así voy a ir avanzando Muy amable En el siguiente Igual ¿Cuántos números mayores? Tratemos la manera de irlo avanzando Por favor ustedes ¿Cuántos números mayores? De 20 En los morados Igual Contar Punto Yo sí Me voy al grupo De los números De color morado ¿Sí? Ahí está Y el ítem dice La condición Mayores De 20 Mayores De 20 Mayor que 20 Ah Mire aquí Si no me permitió Aquí sí Debo de establecerlo Con Comillas Mire Aquí no le quería poner comillas Ahí nos dio error En este caso Sí El criterio Debe de ir Entre comillas ¿Por qué? Porque estoy anexando Un operador lógico Mayor que El ítem Dice bien claro Números mayores De 20 Números mayores De 20 Enter ¿Cuántos números Menores de 1 En los celestes? Sonia Evelyn ¿Cómo le quedó? Vamos trabajándolo Por favor Sonia Evelyn ¿Cómo le quedó? ¿Cuántos números Menores de 1 En los celestes? Sonia Evelyn Yesenia Hola Denise El 3 también Acá ¿Cuántos números Menores de 1 Hay en los celestes? Dícteme por favor ¿Cómo? ¿Cómo hizo? Igual Contar puntos Sí Igual Contar puntos Sí Muy bien Ajá Y seleccioné Todo el rango De los celestes Abrimos Paréntesis El rango Luego Punto y coma Abrí comillas Menor que 1 Cerré comillas Y paréntesis Y me da 5 El resultado Abrí comillas Y dice Menores de 1 Menor que 1 Y cerramos comillas Y cerramos paréntesis 5 5 Así es Muy bien Gracias por su participación Sí Ahorita Ahí estamos contestándoles A los que estuvieron en el chat Gracias Muy bien Vamos con el siguiente Mario Me apoya Por favor Con el siguiente ¿Cómo le quedó? Sí Me quedó 4 Ok Me dicta por favor Cómo lo hizo Sí Un momento Igual Contar sí Muy bien ¿Cuál va a ser? Abro paréntesis El rango B4 F8 Muy bien Punto y coma Exacto Comillas Del número 5 Cierro comillas Paréntesis Muy bien Ahí estamos Bien ¿Hay alguna duda O alguna inquietud Con este ejercicio? Estamos Vean de que casi la mayoría ¿Verdad? Se repite Bueno Por ejemplo Veamos este ¿Cuántos números positivos Hay en los verdes? Muy bien Igual Contar puntos sí Vamos a ver si les quedó Igual Vamos al conjunto De los números De color verde Dicen números Positivos Los números positivos ¿Verdad? Vamos a tomar en cuenta Que en base a la recta numérica Son los que van A la derecha ¿Verdad? De cero Mayor que Mayor que cero Son los mayores que cero Entre comillas Veamos ¿Les dio veinticuatro? ¿Sí o no? Sí, Dani Veinticuatro Sí Ok, gracias Y por último Me dice ¿Cuántas veces Aparece el número cuatro En los cinco conjuntos? Sí ¿Cuántas veces Aparece el número cuatro En los cinco conjuntos? Igual contar puntos Sí Acá el rango Sí se nos amplía ¿Por qué? Porque tengo que seleccionar Los cinco conjuntos Seleccionamos el primer conjunto ¿Sí? Presiono la tecla control ¿Por qué? Porque estoy haciendo Selección No Adyacente ¿Sí? Estoy haciendo Selección No Adyacente Aquí presiono la tecla control Y sin soltar Marco el tercer conjunto Marco el cuarto conjunto Y marco el quinto conjunto Si alguno me dice Mire, Denise Yo seleccioné desde B4 Hasta P18 Perfecto No hay problema ¿Sí? Es decir Si tomaron Todo el área Donde están los valores numéricos Está bien Aquí Yo lo fui seleccionando Por grupos Entonces Todo ese Va a ser el rango Punto y coma Ahora el criterio Número cuatro Vamos a ver Hay un error Mire ¿A qué creen que se deba ese error? Denise A mí me salió algo que dice Ha indicado demasiados argumentos Para esta función Al escogerlos así por separado Anterior lo había hecho Eligiendo en un solo Los cinco Y así no me dio error Entonces hagámoslo eligiendo Todo el rango Aquí no nos lo permitió Mire Veamos Ahora sí Le dio seis Como resultado Sí, seis Seis ¿Dióte más? ¿Mario? Sí Solo tengo una consulta Sí Dígame Le escucho Ah, ok Este sí Bueno A mí me dio error Así como Al igual que usted Y no sé si en este caso Se puede usar el contar sí Punto conjunto Pero no No lo sé El contar sí Punto conjunto Es cuando Digamos Va combinado Otro criterio Sí Pero aquí en este caso Mejor seleccionelos todos Ok Entonces Ah, ok Bien Gracias Muy bien Si no hay dudas o inquietudes Continuamos con el siguiente Porque la siguiente hoja Está un poquito más cargada Y pues también tengo Un aplicativo Por acá Para hacer una combinación De los ejercicios Bien Estamos listos Con el segundo ejercicio Bien Veamos entonces Este El primer detalle Que se nos pide En la columna Dice el descuento Del cliente En este caso ¿Verdad? Vamos a revisar Las referencias Que se me pide En la tabla De abajo Dice Aplicar Un 10% De descuento A los clientes Mayoristas Mayoristas Aplicar el 10% De descuento A los clientes mayoristas Muy bien Vamos entonces acá A la columna Y Veamos que tenemos El listado De los tipos de cliente Esta base de datos Que estamos administrando Pues tiene Los nombres del cliente Los ID Las cantidades vendidas El tipo de cliente Que está entre mayorista Y entre minorista Entonces Si el cliente es mayorista Un 10% De lo contrario Cero Vamos a hacer Un aplicativo De la función Sí Que ya la hemos trabajado Sí Prueba lógica Sí El cliente En este caso F4 Es igual Entre comillas Mayorista Aquí Aquí Ya definí La prueba Lógica Punto y coma Recuerde que en mi caso Es punto y coma Para algunos de ustedes Es coma Valor Sí verdadero María Magdalena ¿Cuál va a ser el valor Verdadero? María ¿Dónde estamos? Claudia Aguilar Me apoya ¿Cuál sería el valor Verdadero? Según la tabla de referencias ¿Está verde? Minorista Mayorista Mayorista 10% de descuento Sería Igual a mayorista Es El valor verdadero Se le aplicaría El descuento Pero 10% ¿Verdad? Entonces vamos a 10% Como valor Verdadero Ahí me dice Aplicar el 10% De descuento A los clientes Mayoristas Eso es todo De lo contrario ¿Qué va a ser? Bueno entonces Cero Veamos Bueno vamos a Colocarle Entonces acá Entre comillas El valor verdadero 10% Y pues de lo contrario Ah perdón Permítame Voy a aumentar acá El zoom Para que puedan visualizar Bien Lo voy a volver a hacer Igual si Abrimos paréntesis El tipo de cliente Que sea Igual A Mayorista Punto y coma Valor Si verdadero 10% En lo contrario Y lo contrario Cero Ahí está Me había equivocado Porque le había puesto A uno coma Uno punto y coma Y al otro coma Por eso me daba error Este va a ser Este va a ser el descuento El descuento del cliente El 10% ¿Sí? Puede aplicarle usted Acá mire El símbolo De porcentaje Para de una sola vez Definir Que aquí le aparezca El 10% Estoy aplicando Negrita Y centrado Repito Aquí lo vuelvo A compartir Igual si F4 El tipo de cliente Que sea igual A mayorista Si se cumple La condición En F4 10% De lo contrario Cero Hacemos un auto Feel Un auto relleno ¿Dudas o inquietudes Hasta el momento? Este ejercicio Está bastante bonito Está muy amplio Vamos con el descuento Del pago Vamos a ver ¿Me ayuda por favor Hacer el análisis? David ¿Qué dice el descuento De pago? Ok Descuento de pago Si el pago Está contado Hacer el descuento Del 10% No Del Ojo Del 2% Por ciento Exacto Si es descuento De pago Hacer Si es El pago Es Aquí está Si el pago Es de contado Si es de contado Hacer un descuento Del 2% Exacto Bien ¿Cómo nos quedaría David? ¿Me apoyas? ¿Cómo nos quedaría La fórmula? Yo saqué Yo saqué Las cantidades Directamente Así que Puse Igual Si G4 En este G4 Es igual A contado Le puse La operación Que sería El H4 Que es el 855 mil Por el 2% Si es verdadero Si es falso Le puse Que quedara Sin descuento Ok Si es Si G4 Es igual A contado Lo veamos despacio Para que también Los compañeros Lo escuchen Si G4 Es igual A contado Si Entonces H4 Ah Muy bien Ya tomó De una sola vez El subtotal Muy bien Si H4 Por el 2% Muy bien Por el 2% Ya aquí El compañero Pues le dio Otro enfoque Aplicándole De una vez El descuento Me parece Excelente De lo contrario Le pudo Simplemente Ponemos Entre comillas Sin descuento Ya Ah bueno Otra alternativa Sin descuento Sin descuento Ok Va A esto Está bastante bonito Acá La participación Vean de que No se va a definir De un En un momento dado No puedo Yo no puedo decirles Mire Siempre va a ser Esta forma En la cual Usted va a hacer Va a hacer El aplicativo De la función Si Aquí verdad Se requiere mucho De la parte lógica De lo que es El análisis Verdad En cuanto A los requerimientos De los resultados Dentro de una columna Acá el compañero Pues nos ha dado Su aporte Ya de una sola vez Aplicándole ese descuento Al subtotal Si es contado Ya de una sola vez Descuéntenselos Al subtotal De los 850 mil dólares Que está pagando Para tener Ya un resultado ¿Por qué? Porque después Viene el valor neto Después viene Al cálculo Del valor neto Aquí Le pudimos Haber colocado Cero La personalización En cuanto Al desarrollo De la sintaxis De la función Si O de una condición Usted lo va a definir Ya Dependiendo pues De la necesidad Que se tenga Del tipo de base De datos Que yo esté administrando Y de los valores Que también yo esté Controlando Enter Aquí está ya El descuento Mira De los 850 mil dólares Va a tener Un descuento De pago De 17 mil Entonces Autorrellenamos Y ahí está Entonces Denise Pudiésemos Realizar El mismo procedimiento Con el descuento Del cliente ¿Consideran ustedes Que sí? Lo pudiésemos Hacer acá En vez del 10% O cero Que ya me aparezca ¿Cuál va a ser Ese descuento Que va a tener? ¿Les parece? Podemos hacer el cambio Mire Aquí Multiplicando El subtotal Que sería H H4 Por El 10% Haga ese cambio Por favor Hagamos ese cambio Pregunto Pregunto Dudas O inquietudes Hasta este momento Este ejercicio Es un poquitito Más aplicativo ¿Verdad? Porque Vea de que estamos Combinando Funciones lógicas Nuevamente Pues volvemos A trabajar Con la función Sí Condicional Y también Pues lo estamos Combinando Con Fórmulas Dentro De los valores Sí Verdadero Y también Pues dentro Del valor Sí Falso Enter Espero que ya lo hayan Captado Que ya lo haya Que hayan hecho La modificación En su ejercicio Enter Ah Lo vamos a dejar Entonces Mire aquí me aparece En porcentaje Vamos a cambiar El formato Acá A general Le voy a poner El símbolo De dólar Autorrelleno Ah Aquí hay Un total Le vamos a borrar Esto Porque aquí sería Soma Para ver Aquí me han quedado Unas En cero Automáticamente El asigna Un guión Representando El cero Porque no pone Directamente El valor De cero O no sé Si a alguno De ustedes Les aparece Acá En la En los En las celdas Donde no aplica El valor De cero Di cuenta De algo Había Había Hecho Algo Cuando puse Cero Entre comillas Me pareció Cero Contextos Le quité De las comillas Y apareció El cero Con formato Financiero Que es El guión Exacto Sí Porque vea Que tenemos Que sacar El valor Neto ¿Cuál sería El valor Neto? ¿Cuál Consideran Ustedes Que sería El valor Neto? Analicemos ¿Cuál ¿Cuál Nos quedaría La fórmula? A ver Pues en el caso Del primero Sería Al Subtotal Que son Los 855 $5,000 Habría Que rentar Que quitarle El 17,000 H Quiero ver 17,100 Que es el descuento Del pago H4 Menos J4 Ah no Pero dice Descuento Cliente Descuento Del cliente Exacto Quiero ver Ahí estoy perdido Pero me quiero ver ¿Qué dicen Los demás? Analicemos Pensemos Un poquitito ¿Cómo Sería? Ah o sea Si el cliente Si el cliente Está pagando Si el cliente Es mayorista Y el cliente Está pagando De contado Sería entonces El 12% De descuento ¿Verdad? Porque al ser Mayorista Se le aplica El 10% Y si paga En contado Se le aplica El 2% Entonces sería Un total Del 12% Podría ser Pienso yo Haciendo las dos Celdas O de una sola vez Multiplicándolo Por punto 12 Para aplicarle El 12% De descuento De una sola vez Podría ser ¿Verdad? Aunque aquí Si ustedes observan Lo hemos hecho De manera Separada ¿Verdad? Ya pues Se han realizado Los descuentos De una forma Separada Tomando a bien Que puede ser El tipo ¿Verdad? De cliente Mayorista O minorista ¿Verdad? Entonces sería Sería H4 Menos descuento Del cliente Menos descuento De pago Exacto Aquí de una sola vez Eso sería Eso sería Eso sería el valor Neto Solamente Sería H4 Menos I4 Menos J4 Sí Aunque veo Que acá Me ha dado Un valor Miren No sé Si a ustedes Les dio eso Revisemos Es porque tenemos El texto Creo De la columna De descuento De pago Si lo dejamos Con cero Como lo habíamos Hecho al inicio Se va a borrar Ese error Del valor Exacto Yesenia Muy bien Sí Ahí tenemos Texto Exacto Por eso es que nos da Un error de valor Muy bien ¿Verdad? Hizo aporte Porque tenemos ¿Verdad? Dentro de lo que son Los comentarios En cuanto al valor Falso Texto Como dice bien La compañera Lo voy a hacer La modificación Acá en el descuento Dejando Nada más Cero Hacer el auto Field Ahí está Muy bien ¿Dudas o inquietudas? Aquí pues Hacemos Un pequeño Refuerzo ¿Verdad? De lo que es La parte De la función Lógica Sí No está de más En hacer ciertos Análisis Vea de que Desde la sesión Pues número 13 Hemos venido trabajando Con la función Lógica Sí La función Lógica Sí Anidada Que la trabajamos El día de ayer Y ahora pues Con esto Pues como que Realizamos Un aplicativo De ello Y pues También vamos a llevar A cabo El uso De las funciones Contar Sí Y sumar Punto Sí Ahora viene Verdad El promedio De las ventas Netas Sí Perdón ¿Cuál era Cuál fue la fórmula Para el valor Neto? Ah Cómo no Claudia Solamente Restamos El subtotal Menos El descuento Del cliente Menos El descuento De pago Perfecto Gracias Cheque Y acá Hacemos Uso De la función Suma Miren En estas tres celdas Por favor Calcule El total Hágalo usted Haciendo uso De la función Suma En estas tres celdas Vamos a poner acá Un color Mire Un auto suma De una sola vez Aquí es sencillo Porque Él va a tomar Todos los valores Que están arriba Igual Suma Suma Y suma Disculpe Quiero que me podés Mostrar la fórmula De la Coluna De descuento De pago Ah Cómo no Jonathan Acá Bien Los voy a esperar Por si hay alguno Que todavía le hace falta Algún detalle O está completando Alguna fórmula Este Yo solo quisiera Preguntar Este Perdón ¿Cuál fue el error Por el cual Daba como Valor Y le cambió Las comillas O el cero Perdón Claro que sí Mario Ahorita Jonathan Ya completó El valor La de descuento De pago Necesito De hecho ¿Está? Sí Ahí está Gracias ¿Qué estamos haciendo Con el descuento De pago? Nada más Evaluando Que si G4 ¿Quién es G4? Aquí está La forma De pago Si G4 Es igual A contado Entonces H4 ¿Quién es H4? El subtotal El subtotal De una sola vez Le aplica El descuento Del 2% Aplicamos El descuento Del 2% Caso contrario Si no se cumple La condición Cero Cero Vale He aquí Y voy a reforzar La pregunta Que hizo Mario ¿Por qué era Que daba El error De valor? Porque aquí Le habíamos aplicado Sin descuento Mire Aquí me dio El resultado Y aquí también No hay ningún problema Pero si yo vengo Y autorrelleno Hasta acá Lo voy a hacer Ah, mire Aquí me dio Sin descuento Perfecto Estamos bien Pero Ya acá Hay un detalle Que no me está entregando No me está devolviendo El valor neto No me lo está devolviendo ¿Por qué razón? Porque como Él suma aquí H5 Mire El celeste Y 5 La casilla Que está marcada En rojo J5 La casilla Que está marcada En color púrpura Él va restando 587.770 Menos Cero Hasta ahí está bien Pero cuando llega A la celda J5 Hay texto Hay una cadena De texto Entonces no es compatible Con los valores Que están en una celda Con otra No podemos restar Números y letras Por esa razón Es que da Valor ¿Dudas o inquietudes? ¿Estamos bien ahí Mario? Sí Ok Entonces Por eso es que hicimos El cambio En la En la fórmula inicial Omití Omitimos Perdón Sin desco Que es el texto Y colocamos Cero Enter Y ahora sí Realizo el auto Figa Autorelleno Preguntas Dudas O inquietudes Espero que ya hayan Presentado acá La suma Y lo vamos a poner De otro color Vamos a ponerle acá Destacarlo con un color Diferente Y en negrita Bien Vamos entonces A las ventas netas Para ir agilizando Un poquitito Creo que quizás Nos va a quedar La última hoja Pendiente Para mañana Pero No hay problema La vamos a completar En su momento Bien Promedio de ventas ¿Cuál función Me permite presentar El promedio De las ventas Rocibel Ventura Me dice Por favor ¿Qué función? Hola Hola Vamos a ver La participación De ustedes Señores María Cardosa ¿Cuál función Voy a utilizar Para presentar El promedio De las ventas? Claudia Perdón Igual promedio Igual promedio Muy bien El promedio De las ventas netas Muy bien Igual promedio Abrimos paréntesis Y vamos sacando El promedio De las ventas netas Que en todo caso Sería desde K4 Hasta K14 Ojo No vaya A tomar En cuenta El total Mucho cuidado Enter ¿Les dio Este valor? Sí Ok Muy bien Continuamos Permítame Aquí tengo Un mensajito Una pregunta Ok Clara Ahorita se la comparto Tratemos por favor La manera De sacar Los valores Que ustedes consideran Dentro de lo que es La fórmula Ahí me pide La venta neta máxima Ya hemos hecho uso De la función Max El número De clientes Mayoristas El número De clientes Minoristas Mientras Nada más Le comparto Aquí a La compañera Que me preguntó Descuento Del cliente Acá Ahí está Ahí está La fórmula Para la compañera Que me preguntó Ahí en el chat Ahí se lo comparto F4 Igual A mayorista H4 Por el 10% Es decir El mismo Subtotal Lo tiene Ok Continúo Entonces Para ir avanzando Y tratar La manera De completar Este ejercicio Bien Voy a ir Voy a hacer Bien puntual Con lo que Se nos está pidiendo Voy a comenzar Con este Número total De clientes Número total De clientes Es decir Cuántos clientes Están registrados Acá me está diciendo Utilice la función Contar sí Para obtener Los resultados Entonces Me voy acá Total de clientes Igual Contará Veamos Aquí en este caso Recuerde que yo tengo La función Contar Que es para Contar Valga la redundancia Los datos Que Están registrados De manera numérica Y contará Los datos Que están registrados En forma de texto Bien Igual Contará Abro paréntesis Puedo seleccionar Los nombres De los clientes Contará Para saber Cuántos registros Están registrados Enter Lo tenemos Bien Vamos al siguiente Número de cliente Sin ID Número de cliente Sin ID Igual Contar Punto Sí Igual Contar Punto Sí Aquí me está pidiendo Si hay algún cliente Que no tiene ID Vamos a tomar El rango El rango De celdas Voy a tomar El rango De celdas Y vamos a verificar Si alguno No tiene ID ¿Cómo voy a saber Si no tiene ID? Bueno Si tal vez Está vacío ¿Verdad? Punto y coma El criterio Si alguno Tiene algún Espacio vacío Vamos a ver Cero ¿Qué fue lo que hice? Nada más Igual contar Punto Sí El rango Donde están los ID Y nada más Especifico Si hay alguno Que está vacío Porque me dice Número de clientes Sin ID Es decir Que no tenga ID Es decir Que si yo vengo Y accidentalmente O haciendo la revisión De los registros Mire Azul Es el nombre Del cliente Ahí estamos mal Con ese ID Él no tiene Ese número Borre Vamos a ver ahora Si cambia El resultado Vamos a ver Me tuvo que haber Hecho el cambio Desde B4 Hasta B14 Ah Le vamos a poner Probemos cambiándole En vez de las comillas El cero Podría ser Aquí sí Vamos a ver Le voy a poner Tal vez Cero Aquí sí Me hizo el cambio Mira Número de clientes De contado Vamos a contar Entonces Cuántos son los clientes Contar.sí Que tienen Contado Igual Contar.sí Nos vamos ahora Al tipo de cliente Veamos Punto y coma El criterio Ah no Perdón Tomé los mayoristas ¿Verdad? Sí Tomé los mayoristas El tipo de cliente De contado Es la G Gracias Claudia Es la columna G Exacto Es la columna G Estaba con los mayoristas Clientes de contado Contado Cierro paréntesis Les dio 5 Hola, hola Sí Número de clientes Número de clientes Con crédito Igual ¿Verdad? Contar.sí Seleccionamos nuevamente La forma de pago Y establezco Crédito Cierro comillas Cierro paréntesis Seis Número de clientes Minoristas Igual Contar.sí Vamos a los minoristas Punto y coma Minoristas Acá hay que tener mucho cuidado Porque el criterio Debemos de escribirlo Tal y como aparece Acá detallado En el rango de celdas Si hay tildes Si hay un símbolo Si hay una mayúscula Debemos de colocarlo De igual manera Acá en el criterio Sí Eso sí Lo voy a enfatizar mucho ¿Verdad? Minorista Enter Vamos a ver Me equivoqué Quizás Me dio cero Minorista Ah, perdón Le puse Lo puse en plural Es en singular Minorista Me daba cero No sé si a ustedes Les pasó lo mismo Me equivoqué Ahí le puse Le había puesto minoristas Es minorista En En plural Perdón En singular Lo había puesto en plural Enter Nos dio seis Igual Contar Punto sí Vamos ahora A los mayoristas Siempre el rango Desde F4 F14 Punto y coma Mayorista Mayorista Enter Ahí estamos El total de descuentos Aquí es una suma Sí A veces Siempre dentro de lo que nos están pidiendo Va a haber siempre una pista ¿Verdad? Cuando nos digan total Pues Hacemos uso de la función suma Ahora Si dentro de esa misma pregunta O dentro de ese mismo Dentro de esa misma cuestión Se nos dijera Mire El total de descuento Del pago De contado Entonces Ahí sí Voy a hacer la combinación O hacer el uso De la función sumar Punto sí Pero aquí en este caso Nada más me dice El total de descuento Igual Suma Abrimos Paréntesis Y vamos a seleccionar El total de descuento Que sería esto Aunque ya lo tengo acá Mira reflejado Me tendría que dar el mismo Exacto La venta neta máxima Recuerde que ya utilizamos La función max Igual max La venta neta máxima Yesenia ¿Alguna pregunta? Una En los descuentos Nos vamos a tomar Los dos descuentos Que hemos dado El de cliente Y el de pago ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? En el total de descuentos Ajá Tenemos dos columnas De descuento La descuento de cliente Y la descuento pago No tendría que ser La suma de las dos Tiene toda la razón Sí Exacto Tiene toda la razón Vamos a tomar Entonces Estas Sí Igual suma Sí Tomamos ese dos Esas dos Porque ahí se consolida todo Gracias Por la observación Muy bien El 30% De las ventas netas ¿Quién lo ha hecho? Ahí está Ok Mario ¿Cómo le quedó? A ver Mario Perdón Estaba en mute Este Sí Yo solo Puse igual El A seleccionar la casilla De total Del valor neto Y lo multipliqué Por el 30% Muy bien ¿Cuál casilla? Mario Sería K15 Muy bien Por el 30% Exacto Eso es todo ¿Verdad? Un 30% De las ventas netas Porque ya tenemos ahí el total Una fórmula Solamente Y ya entro Entro Muy bien Ok ¿Dudas o inquietudes señores? Nos hacen falta las acciones para los empleados ¿Cuál fue la fórmula para la ventaneta máxima? Solo un zoom No No, 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 no Checamos Ventaneta máxima La función max La función max Gracias Siempre que se nos pida ¿Verdad? El valor mayor El valor máximo La cantidad más grande ¿Verdad? Vamos a tomar en cuenta El uso de la función max Que lo que hace Es devolvernos el valor mayor El valor más grande De un rango de celda La función min Hace lo contrario Me muestra O me devuelve El valor más pequeño Más chiquito De un rango de celda El valor menor De todo el conjunto de valores Que se encuentren Dentro de un rango Es lo que muestra El valor más pequeño Ok ¿Dudas o inquietudes señores? Bien Vamos a hacer rapidito La acción de los empleados Dice la acción de empleados Tenemos acá Acción con los empleados Obsequio O capacitación Si el promedio de ventas Es mayor A 500 mil Ok Acción con los empleados O sea Va a tener Obsequio O capacitación Si el promedio de la venta Es mayor a Ah no A 500 mil El promedio de la venta ¿Dónde está el promedio de ventas? Aquí está Entonces Evaluamos ¿Verdad? Igual Si El promedio de la venta Es mayor Checamos No solamente dice Mayor que ¿Verdad? Mayor que 500 Un Dos Tres Ahí están 500 mil Si es mayor Que 500 mil Entonces Obsequio De lo contrario Capacitación Cerramos paréntesis Acción con los empleados Va a tener Obsequio O capacitación Si el promedio de la venta Neta Es mayor A 500 mil Inter Gana capacitación Bien Acción para los descuentos ¿Cuál es la acción Para los descuentos? Dice Acción Para los descuentos Para Revisar los descuentos Acción para contratar personal Si el total de clientes Es mayor a 15 Si el total de clientes Es mayor a 15 Si es mayor a 15 Contratar personal Ah no Perdón Perdón Me comí la acción De descuentos Si el total de descuentos Es mayor A 250 mil Dice Revisar descuentos Si el total de descuentos Es mayor a 25 mil El total de descuentos Sería K 20 Vamos a evaluar K 20 Igual Si el total de descuentos Es mayor Que 25 mil Punto y coma ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Revisar descuentos Aquí no le agregué El valor falso Mire Lo dejé así Revisar descuentos Enter Y la última Que dice Acción personal Si el total Acción personal Si el total de cliente Es mayor a 15 Generar Tres vacantes De lo contrario Despedir A dos empleados Uy Es algo fuerte ¿Verdad? Acción Contratar personal Si el total de clientes Es mayor a 15 Hacemos clic Acá en el ítem Para que ustedes Lo puedan ver Voy a combinar Acá para que lo visualice Generar tres vacantes De lo contrario Despedir a dos El total de clientes Acá El total de clientes Voy a evaluar El total de clientes Es mayor que 15 Entonces Generar tres vacantes Generar tres vacantes Generar tres vacantes De lo contrario Vamos a ponerle mejor Revisar Ahí está Va muy bien Dudas o inquietudes Señores Me va a quedar El aplicativo Para el día de mañana Si ustedes Tienen ahorita Pues tiempo ¿Verdad? Yo sé que ya A esta hora Estamos un poquitito Cansados Del día a día ¿Verdad? Pero tal vez En un espacio Pues lo revisan Si no Mañana Pues con ese Vamos a comenzar ¿De acuerdo? Si no sé Si hay alguna duda Alguna inquietud Yo sé que me pasé Diez minutos Las disculpas del caso Pero sí Vean de que el ejercicio Está un poco más Completo Y pues Me interesa también ¿Verdad? El reforzar El que practiquen Porque Quieras o no Entre más Practicamos Entre más Alternativas U opciones De aplicación De este tipo De funciones Ustedes vean ¿Verdad? Va a ser mucho mejor Pues el aprendizaje En cada una De las sesiones ¿Preguntas O dudas Señores? Bien Si no Nada más Voy a revisar La asistencia ¿David ¿Se encuentra? ¿Érica? ¿Gadiel? Estoy Aquí estoy Ah, David Ah, ok Sí, porque aquí Presente Presente ¿Presente quién? Érica Por favor Menciona Presente Porque si no Les queda cero Acá la asistencia ¿Gadiel? 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 ¿Gustavo Adolfo? Y Rosibel Ah, Gustavo Muy bien Gracias ¿Y Rosibel? Presente Gracias Bien, señores Muchas gracias No me mencionó Alma Permítame Si no la mencioné ahorita Porque tal vez Al inicio de la sesión Ah, perdón Sí Alejandro Alma Carolina Presente Presente Sí Gadiel no está Ni Alejandro Muy bien Señores Muchas gracias Por su participación Disculpa que me pasé Un poquitito Buenas noches Nos estamos viendo El día de mañana Gracias Gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches